Hola a todos y bienvenidos a LeTechnic Como veis hoy vamos a realizar un análisis del vuelo de este DM007 en exterior Es un drone que está entre la gama de los drones de iniciación y los minidrones Tiene un tamaño más pequeñito por ejemplo que el X5 Y como veis aquí le tenéis volando Estamos haciendo a la par una prueba de la cámara Como veis no es una cámara que grave con una calidad muy alta Pero la verdad que por el precio que tiene está bastante bien Es un drone que vuela bastante bien, ya le veis Un drone que es bastante rápido, tampoco destaca por su rapidez Este día hace un aire bastante fuerte, si veis las copas de los árboles del fondo como se tumban Porque hacía ya os digo un aire bastante fuerte Como veis estamos volándolo con las protecciones Ya sabéis que si le quitamos las protecciones volaría bastante mejor Le estamos aligerando peso y no nos estorbaría la propulsión de las hélices Y bueno como veis está aquí volando en un día de bastante aire Y está respondiendo bastante bien contra el aire Giro sobre su eje está bastante bien Para lo que es de sobra Y bueno los flits como todos los drones los hace bastante bien No se mueve prácticamente del sitio Y aquí le tenéis, ya os digo es un día de un aire bastante fuerte Vuela bien Un drone que vuela bastante bien Responde muy bien al mando Tiene modo Headlet Ya sabéis presionando el stick derecho Se activaría Y como sabéis en estos drones siempre funciona mejor Si lo ponemos desde el suelo Si lo hacemos en el aire pues funcionaría 4 o 5 veces Y bueno hasta aquí El vuelo de este drone Yo creo que una imagen vale más que mil palabras Y ahí le tenéis volando Le cuesta un poquito recuperar altura Yo tampoco lo veo nada malvado Y poco más Ya lo veis Jugar por vosotros mismos Y hasta el próximo vídeo chicos Suscribiros al canal si os ha gustado Y darle like Hasta la próxima ¡Gracias!